de la información económica y por Colombia y Javier Milei por Argentina. Ambos mandatarios hablaron del cambio climático, la corrupción, la función del libre mercado, el Estado y la pobreza. Pero mientras uno abogaba por el capitalismo, el otro defendía el socialismo. Escuchemos. La indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Hay unas fuerzas económicas que van contra la selva. En el caso colombiano es la ganadería extensiva, la idea de la gran propiedad del suelo, de la tierra como criterio de riqueza y detrás el narcotráfico. Lo que proponemos es que nosotros mismos podemos financiar la acción climática que se necesita para la selva. Pero para ello necesitamos liberar nuestros propios recursos en la cuantía de dos mil quinientos millones de dólares al año. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace a partir de cambiar deuda por acción climática. Y precisamente nuestra editora de Economía de Enviada Especial en Davos, Suiza, habló con el exministro de Hacienda de Colombia, quien resumió el panorama de los discursos de este miércoles. Bueno, dos presidentes con visiones totalmente opuestas, el uno defendiendo el socialismo y el otro atacando el socialismo. Dos presidentes que vienen a utilizar el escenario de Davos pero para promocionar sus ideas y sobre todo generar polémicas. No hablaron de inversiones concretas o de cómo llevar a los empresarios a sus países o de los planes económicos, no, más bien tratando de llamar la atención internacional tomando posiciones extremas, radicalizándose. Yo creo que este foro lo que busca es exactamente lo opuesto, diálogo, consensos, puntos de encuentro, no estas visiones tan extremas. Y ahí en Davos también habló el presidente francés Emmanuel Macron que dijo. Así es, él apeló por una cooperación reforzada de Europa en el Foro Económico Mundial e instó a que el continente emita una deuda común para lo que llamó como propiedades futuras. Escuchemos. Necesitamos profundizar la unión de los mercados de capitales porque Europa tiene muchos ahorros, pero esos ahorros están mal asignados porque no circulan hacia las geografías correctas, no circulan hacia los sectores correctos y estos son nuestros propios bloqueos. Así que si bloqueamos a los 27, Francia va a proponer avanzar con una cooperación reforzada en este tema. Y bueno, uno de los temas de agenda también fue, y de lo que se habló, la eliminación de los combustibles fósiles. Y fue la oportunidad para que hablara Antonio Guterres, el jefe de la ONU, que él pidió también que se repita la solicitud de los casi 200 países que acordaron en la cumbre climática COP28 el mes pasado, que es comenzar a reducir el consumo global de combustibles fósiles para evitar que la crisis por el cambio climático se agudice. Esto dijo el jefe de la ONU. A medida que comienza el colapso climático, los países siguen empeñados en aumentar las emisiones. Nuestro planeta todavía se dirige a un abrazador aumento de 3 grados en las temperaturas globales. La sequía, las tormentas, los incendios y las inundaciones están azotando a los países y comunidades. Antes de viajar a la COP28 en Dubái, vi con mis propios ojos los dramáticos retrocesos de los glaciares en el Malaya y el acelerado derretimiento de la capa de hielo en la Antártida. Ahora, bajo el marco del mismo foro en Davos, el gobierno de Ecuador dio a conocer su plan para atraer inversiones saudíes para empresas públicas y privadas y su ministra de producción se reunió con los líderes del Reino Árabe para concretar esta idea. Y es que una de las líneas de inversión de Arabia Saudita es esa, llevar una delegación de empresarios privados del país árabe a Ecuador. Previamente, Daniela Blandón, enviada especial a Davos, dialogó con la ministra de Relaciones Exteriores del país suramericano. Bajo ninguna condición, el presidente Novoa ha sido muy claro, se respetan los derechos humanos, se respetan los derechos internacionales humanitarios y se respeta el derecho internacional. Bajo ninguna condición ha sido una orden o es un propósito o es un objetivo del gobierno ecuatoriano en violar los derechos humanos. Al contrario, se ha pedido que se tienen que respetarlos, pero a su vez también asegurar que la población civil esté bajo las condiciones que merece estar, bajo seguridad. Hay que volver a entregar esta seguridad a la población civil. No nos olvidemos que hay 18 millones de ecuatorianos. El 95% de ellos apoyan la gestión del señor presidente. Juan, y como es costumbre, esta crónica nos deja una cifra del día. Preste mucha atención, unos 3 mil cristales, 25 metros de tela tornasol y 750 incrustaciones de plumas con perlas de Swarovski y ragazza conforman el vestido de alta costura conmemorativo del 40 aniversario de la Plataforma de Negocios y Moda Intermoda de la Ciudad Mexicana de Guadalajara. No es para menos. Bueno, muchas gracias por esta completa crónica de Economía. Nos vemos en una siguiente edición, Juan Pablo. Después estaremos con mucho más. A ustedes, quédense con mucho más de la programación regular de France 24 en Español. A continuación, el debate con María Clara Calle.